¿Sale alguno quien encascao más? Si No Hacer acaso reza no sale bien No debía ser esa jugada, de verdad No hay mila que si sale Uno o otro que no Si abre todo, abre todo Cuando tú quieras amigo Cuando tú quieras Digo que me iba a salir Vinicio Ojalá me salga bien amigo Ojo No lo tengo Confiamos en ti En Redzona Cuando tú quieras Redzona Portero Persega Me mato Me voy a matar Klaus Este no está mal Kevin A te lo regalan Pablito, ¿cuál elegimos? Kevin, ¿no? Ay, concha Esmari Muy gordo, no te va a gustar Lo tengo banqueado Solo cuatro, ¿no? No falta nadie Pablito Voy a preguntarle a amigo Espérate, todavía no elijas Creo que Kevin, ¿no? Espérate, espérate El que va a ir titular Teo No, pero Kevin es más caro, ¿no? ¿Quién es más caro? Pablito, amigo Me salió Kevin de Breyne El hijo de Kevin de Breyne O Teo Hernández O Teo Teo es más caro ¿Teo es más caro? Dice, fuck, ¿qué Teo? Lo regalan, posta ¿De verdad lo regalan? Pablito se durmió Claro, yo lo tengo Prefiero a Kevin, ¿eh? Teo, Pablito, ¿seguro? Linconibra Cuesta más Ok, Teo Hernández Yo elegiría a Kevin Fíjate A ver, espérate Dime un segundo No lo elegí hasta allá Pero dicen que Teo Lo regalan, amigos ¿Será verdad? Uy, que vista 400k Bueno, 4.90 ¿Y Teo? Teo está a 600 No, no, no tengo intras Lo tengo trans Ah, que dan ansios Teo, ¿no, Pablito, seguro? O sea, depende de ti, amigo Puedes jugártela Dicen que sale mucho Teo Hernández Sí, Teo, dice Tengo que ir, bueno, es una caca Mejor yo le ente Me gusta mucho Kevin Yo iré por Teo Pablito Tú tienes la última palabra, amigo Tú tienes la última palabra, amigo A Kevin A Kevin Sí, deporteo Siento que hice mal Pero ya Te salga de nuevo Tiene pinta, ¿no? Pero Pablito es la decisión, mi Pablito No salió repetido Creo que no salió repetido Creo que no salió repetido Kevin Es Kevin, ¿no? Falta uno Teo Hernández No es Teo, creo No salió Teo Qué increíble Wow, ¿quién el hijo ahora? Me segrega gratis el club Uf, Pablito O Simen Cómo le cagué Solo hay una respuesta correcta, causa Depende de Pablito No es mi cuenta, acuérdate Qué buenos rojos Tengo que ser rango uno mañana, ¿eh? Como sea Mil por ciento ¿Estás seguro, amigo? Me imagino que Redzona Me dice en su supe Redzona y Y el Bobby me dice en su supe Está en la basura Sí o sí, ven Red Buenos días Está en el café Balón de oro ¿Qué video? ¿Gainé, no? No, solo ese, no más Así que con sabiduría ¿Qué momento puede salir, ah? No, no, no Abre, le pegué Abre, no más Cuando tú quieras No se lo tengo No le decimos ir No 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 puede ser El que haya dentro No puede ser Ay, Dios mío No No